Mami, ¿dónde será que va a dar besi besi? Pregúntale a Nabila cuando pase por ahí. Mami, yo quiero ir para el parque, pero también me gustó el vestido que tiene Nabila. Mami, me encanta este parque. Mami, ¿dónde será que están? No las veo, mi Lucianita, pero este parque es muy grande y vamos a seguir buscando. Nabila, mira que está aquí, la dueña del parque y bájate de una vez. Miren cómo se ve Nabila de feliz, pero eso se le va a acabar. Qué bonita, me quedo muy pelegrina. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ay, mira a Nabila jugando pelerrine, ya va a ver. ¡Nabila! Eso no se juega así. ¿Y por qué tú me estás borrando eso? ¿Por qué no es así? Eso no es así. Nabila, te voy a enseñar cómo se hace. Luciana, pero eso no es así, eso está mal hecho. Yo lo estoy haciendo diferente. Y esto termina así. Y esto termina así. Y esto termina así. Ay, no, Luciana, pero eso está muy aburrido. Lo que pasa es que yo no soy envidiosa, como tú decías antes. Yo lo cambié. Y eso se juega así. Y esto se juega así. Esto se juega así. Y esto se juega... Y Nabila, ay, pero se fue. Yo juego sola. Y eso se juega así. Y esto 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 se juega así. Ay, mami. Sí, vámonos ya para el parque. Que Luciana no me deja tranquila. Ay, esa niña nunca te deja jugar. Ni siquiera aquí en el frente de tu casa. Imagínate que irse al parque. Pero allá tú vas a ser libre y vas a jugar, mi amor. Tú verás, te vas a divertir. Vámonos. Mami, ¿por dónde será que vas a ver si ves? Pregúntale a Nabila cuando pase por ahí. ¡Nabila, ven acá! ¿Para dónde tú vas? Para el parque. Mami, yo quiero ir para el parque, pero también me gustó el vestido que tiene Nabila. Claro, mi Lucianita. Tus deseos son órdenes. Nabila, no debiste decirle a Luciana que íbamos para el parque porque es muy copiona. Tú lo sabes. No, mami. Ella ya me dijo que no iba a copiarme más. Bueno, sostén, veremos. Mami, me encanta este parque. Mi amor, pero por eso te traje porque es tu favorito. Disfruta, ¿viste? Sí, mami. Mami, ¿dónde serán que están? No las veo, mi Lucianita, pero este parque es muy grande. Vamos a seguir buscando. Mami, mírala ya. Ay, sí, 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 sí. Vamos. Bici, Bici. ¿Cómo está? ¿Y qué usted busca aquí? Ay, pero esto es público, Bici, Bici. ¿Todo el mundo puede venir? Sí, pero porque ustedes sabían que nosotros veníamos para acá. Ay, no se pongan así, Bici, Bici. Luciana, vete a jugar con Nabila. Yo me quedo aquí con la Bici, Bici. Ay, Dios mío. La verdad que no tiene que tener paciencia. ¡Nabila! Mira quién está aquí. La dueña del parque. Y bájate de una vez. Pero este es un parque público. Ay, pero Luciana no me deja tranquila en ninguna parte. Esto es mío. Nadie se monta en esto. Bici, Bici, pero no me dé la espalda. Eso es falta de educación. ¿Y usted sabe lo que es educación? Mira cómo está Nabila debirtiéndose. ¡Guau, qué divertido! Ay, Bici, Bici, la veo como molesta. Yo lo que estoy cansada de usted. Ay, Bici, Bici, usted me está como rechazando. Pero eso se va a acabar. Nabila, ¿tú saben qué soy yo? La reina de este parque. Apérate rápido. Luciana, yo te dije que este era un parque público. Apérate, para no bájate yo. Somos vecinas. Pero usted no sabe todo lo que usted me ha hecho a mí. Es cansada que yo estoy. Yo no aguanto una más. Una más yo no aguanto. ¿Y qué yo le he hecho, Bici, Bici? Yo le voy a poner una carta para que usted sepa todo lo que me ha hecho. Nabila, te encuentras y te subes ahí. Pero tú estás usando el columpio. Si yo no te doy el permiso, tú no te puedes subir. Bici, Bici, en vez de usted estar con su menento, ¿por qué no corrija a tu Luciana, que ella se crea doña del parque? Mira lo que está haciendo. Si no la corrige usted, la corrio yo. Bici, Bici, no sea tan ruda. Mi Luciana se está divirtiendo. Claro, quitando a la niña de todos los juegos. Esa es diversión. Claro, eso es una forma de divertirse también. O lo hace usted o lo hago yo. Bici, Bici, a mi Luciana la corrijo yo. Ah, pues corrí a usted y dígale. Luciana. Mami, dime. ¿Te estás divirtiendo? Claro, mami. ¿Tú sabes que yo soy la reina? Pues sigue siendo la reina. No soporto, Nabila. Mira cómo se me hace rápido. Y yo no lo puedo hacer. Nabila, detente y párate. Y vete a buscar otro juego. Ay, yo no entiendo a Luciana. Todo lo que yo hago, ella lo hace. Pero Bici, Bici, usted me está ignorando y yo estoy hablando. Mira cómo se ve Nabila, Efelix. Pero eso se le va a acabar. Este día es muy agradable. Para usted es agradable, pero para mí es desagradable. ¿Y qué tú vas a hacer, Luciana? Tú vas a ver. ¡Ay, Nabila! No se preocupe, Bici, Bici. Ella cae ahora. ¿Qué hiciste, Luciana, con Nabila? Ella me dijo que la pusiera a volar y yo la puse a volar. Ay, Dios mío. ¡Mami! Estoy por aquí arriba. Ay, mami, sí, ya vámonos para el parque. Que Luciana ni me deja jugar al frente, al frente, al... Nabila, ¿sabes por qué te tapé la boca? Cuando tú le estabas diciendo, Luciana, que íbamos para el parque. Porque se atreve ella. Ay, Dios. Nabila, si yo no te doy permiso... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Gracias.